Programas para el computador hay de todo tipo, algunos nos brindan un gran beneficio y otros ni siquiera sabemos para qué carajos existen. ¿Quieres utilizarme por favor? Que no. Los programas son creados por personas con mucha creatividad y conocimiento en la informática, con el fin de facilitarnos diversas cosas. Compraré Photoshop para editar mis fotos profesionalmente. Cómo descargar Photoshop gratis última versión en español. Después de algunos minutos y varios iconos de descarga falsos. Ya tengo Photoshop, ahora podré editar mis imágenes profesionalmente. Es mejor que comencemos con este top. Este video estará repleto de tecnología, igual que esta patata. Docer es un programa que te sorprenderá lo que hace. Esta cosa emite sonidos del cual son capaces de producir el mismo efecto que ciertas drogas. Te harás un tremendo viaje a la luna escuchando soniditos. ¿Y en dónde te da esa emoción de ir a lo más peligroso de la ciudad y comprarle drogas a un tipo con cara de psicópata? Por cierto, las drogas son malas, muy malas. El programa cuesta unos dólares y tiene un sitio web de donde puedes escoger qué dosis de alucinación te quieres dar. Minware es el programa que te ayudará a proteger del control mental. El programa evita la captación de campos electromagnéticos y frecuencias bajas con el fin de controlar la mente del sujeto y manipularlo. Haciéndolo cambiar de opinión y de conducta. ¡Es como una novia! Este programa es de gran utilidad para que los Illuminati y los reptiloides no controlen tu mente. Ellos saben todo lo que haces y hasta lo que dices. Es en serio. Ellos hasta saben lo que haces cuando te encierras en tu cuarto a estudiar, pero no estás estudiando. ¿Estás cansado de los molestos mostitos y no sabes cómo acabar con ellos? Pues en internet hay varios programas del cual te pueden servir como repelente de mosquitos. Estoy hablando en serio. Estos usan frecuencias sonoras para que los mosquitos huyan despavoridos. Los sonidos que emiten algunos sistemas son muy suaves y no son para nada molestos. Bueno, hay de dos. ¿Ahuyentas a los mosquitos o te quedas sordo? Lo más probable es la segunda. Por cierto, ¿y qué pasaría si hay mosquitos sordos? Estos te picarían salvajemente de todas formas. ¿Ah? 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 Si piensas que esos programas son exagerados, pues la verdad es que hay varios videos en YouTube donde suenan audios que supuestamente ahuyentan a los mosquitos. Tan solo debes dormir y dejar encendido tu PC con el audio sonando. Joder, ¿quién carajo sería capaz de dormir con un sonido así? Parro Trainer es un programa que sirve para enseñar a un loro a hablar. ¡Hijo puta! Eso es un cuervo. ¡Ah, tienes razón! El software lo que hace es reproducir cada cierto tiempo archivos de audio que has grabado con tu voz. Este lo puedes configurar para que se reproduzca cada cierto tiempo que desees. Pones a reproducir las notas de voz cerca de donde está el loro y este aprenderá a hablar. Si tuviera un loro y este programa, le enseñaría frases muy interesantes y muy buenas. ¡Sé dónde vives! ¡Ah! ¡Te violaré mientras duermes! ¡Ah! ¡Te picaré los pezones! ¡Ah! Espera, eso no está tan mal. Tenemos al programa más inútil del universo. Así que no te sientas mal, amiguito. Su nombre es NADA, del cual fue lanzado en el año 2003 y tiene una función que te dejará boquiabierto. Esto debido a que este programa no hace nada. Es un software multiplataforma que tan solo pesa un byte. ¡Tan solo un byte! Si hasta mi carpeta de fotos de sandías pesa más que ese programa. Por cierto, no me pregunten sobre esas fotos. Es que tan solo mírenlas. ¡Sexy! Viendo las salvajes características del programa, entre esas dice... Es muy eficiente. No hace nada, pero lo hace muy bien. Este programa es más inútil que los pezones de un hombre. ¡Debo tener ese programa! ¡Lo descargaré a mi Super PC Gamer! Si te ha gustado este video, pues dale un hiper mega like. ¡Suscríbete a este canal para más contenido! ¡Espero verte pronto en otra ocasión y no te olvides de sonreír! No son para nada molestos. Bueno, hay de dos. ¿Ahuyentas a los mosquitos o te quedas sordo? Lo más probable es la segunda. Por cierto, ¿y qué pasaría si hay mosquitos sordos? Estos te picarían salvajemente de todas formas. ¿Ah? 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 Si piensas que esos programas son exagerados, pues la verdad es que hay varios videos en YouTube donde suenan audios que supuestamente ahuyentan a los mosquitos. Tan solo debes dormir y dejar encendido tu PC con el audio sonando. ¡Joder! ¿Quién querado sería capaz de dormir con un sonido así? Parro Trainer es un programa que sirve para enseñar a un loro a hablar. ¡Hijoputa! ¡Eso es un cuervo! ¡Ah! ¿Tienes razón? ¡Fleto de tecnología! Igual que esta patata. Dozer es un programa que te sorprenderá lo que hace. Esta cosa emite sonidos del cual son capaces de producir el mismo efecto que ciertas drogas. Te harás un tremendo viaje a la luna escuchando soniditos. ¿Y en dónde te da esa emoción de ir a lo más peligroso de la ciudad y comprarle drogas a un tipo con cara de psicópata? Por cierto, las drogas son malas. Muy malas. El programa cuesta unos dólares y tiene un sitio web de donde puedes escoger qué dosis de alucinación te quieres dar. MeanWare es el programa que te ayudará a proteger del control mental. El programa evita la captación de campos electromagnéticos y frecuencias bajas con el fin de... El software lo que hace es reproducir cada cierto tiempo archivos de audio que has grabado con tu voz. Este lo puedes configurar para que se reproduzca cada cierto tiempo que desees. Pones a reproducir las notas de voz cerca de donde está el loro y este aprenderá a hablar. Si tuviera un loro y este programa, le enseñaría frases muy interesantes y muy buenas. Sé dónde vives. Te violaré mientras duermes. Te picaré los pezones. Espera, eso no está tan mal. Tenemos al programa más inútil del universo. Así que no te sientas mal, amiguito. Su nombre es nada. Del cual fue lanzado en el año 2003 para controlar la mente del sujeto y manipularlo. Haciéndolo cambiar de opinión y de conducta. Es como una novia. Este programa es de gran utilidad para que los Illuminati y los Rettiloides no controlen tu mente. Ellos saben todo lo que haces y hasta lo que dices. Es en serio. Ellos hasta saben lo que haces cuando te encierras en tu cuarto a estudiar. Pero no estás estudiando. ¿Estás cansado de los molestos mosquitos y no sabes cómo acabar con ellos? Pues en internet hay varios programas del cual te pueden servir como repelentes de mosquitos. Estoy hablando en serio. Estos usan frecuencias sonoras para que los mosquitos huyan despavoridos. Los sonidos que emiten algunos sistemas son muy suaves y no... Programas para el computador hay de todo tipo. Algunos nos brindan un gran beneficio y otros ni siquiera sabemos para qué carajos existen. ¿Quieres utilizarme por favor? Que no. Los programas son creados por personas con mucha creatividad y conocimiento en la informática. Con el fin de facilitarnos diversas cosas. Compraré Photoshop para editar mis fotos profesionalmente. Cómo descargar Photoshop gratis última versión en español. Después de algunos minutos y varios íconos de descarga falsos... Ya tengo Photoshop. Ahora podré editar mis imágenes profesionalmente. Es mejor que comencemos con este top. Este video estará rep...